Tras las intensas lluvias que han generado afectaciones en diversos puntos de Atlixco, el sistema operador de agua potable y alcantarillado del municipio se mantiene brindando apoyo con el retiro de escombros. Estamos ayudando aquí en la calle Álvaro Obregón, Colonia Valle Sur, que pasa a nuestras espaldas lo que es el río Cantarranas. Estamos ayudando con maquinaria pesada, retirando más de 25 volteos de escombro. Estamos retirando también el tema de basura, troncos que trajo la escorrentía, el cauce natural. Pero aunado a ello, pues que también a mis espaldas este tipo de casas que invaden la zona federal, pero que se les ha hecho la notificación, pues que tienen que desalojar toda vez que pasa el cauce. Pero han desobedecido esta cuestión jurídica que ha venido implementando la notificación Protección Civil y han sido omisos los ciudadanos y no han sabido tomar decisiones de poder desalojar estas viviendas. Luis Enrique Flores, director de la dependencia, señaló que tras los trabajos de limpieza es que se podrá recuperar parte de los muebles de las casas afectadas. Sí, desde luego, aquí se van afectadas aproximadamente seis casas, a lo cual en nuestras manos está poder ayudar a recuperar los bienes inmuebles que están al interior, pero pues no queda más, digo, no podemos hacer ninguna otra labor a sabiendas de que estos asentamientos son irregulares.